Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un hermoso collar con cadena de aluminio, acrílicos y plástico y metal. Espero que les guste. Los materiales para el collar del día de hoy son Herraje separador cónico, 2 unidades Herraje ovalado, 2 unidades Broche lobster, 1 unidad Argolla oro, 1 unidad Pendiente plástico y metal, 8 por 32 milímetros, color dorado, 8 unidades Pendiente plástico y metal, color dorado, 9 por 40 milímetros, 6 unidades Pendiente plástico y metal, 11 por 54 milímetros, color dorado, 4 unidades Acrílicos, 8 por 32 milímetros, 24 unidades Acrílicos, 9 por 40 milímetros, 22 unidades Acrílicos, 11 por 54 milímetros, 10 unidades Aquí vemos los materiales de nuestro collar Vemos del acrílico pequeño, son 24 unidades La idea es coger 2 por color O sea, vamos a colocar un color en un extremo y el otro en el otro Entonces por eso hemos separado de 2, a 2 unidades por color Como en este caso De este mismo tamaño Tenemos estos color dorado Que son 8 unidades Los cuales vamos a colocar Como más tarde Más adelante Les voy a mostrar Cada 3 unidades Este es el tamaño mediano Igual Separamos 2 por cada color Cumpliendo la misma función de la anterior Colocando uno a cada extremo En cada extremo Y de este mediano También tenemos el dorado Que tenemos 6 unidades Aquí está el otro 6 unidades Del grande Tenemos 10 unidades Y de estas Estas son las que van a ir en el centro Y solo separamos una por color Y de este mismo tamaño Las doradas Tenemos 4 por color Ve, 4 unidades doraditas Entonces vamos a colocar Yo decidí trabajar con hilo chino Color café Y voy a quemar la puntita Para que sea más fácil Trabajar y meterlas Los activos Lo primero que vamos a colocar Es el herraje cónico Con la argollita Entonces vamos a pasar Por el herraje cónico Aquí, por el huequito Vamos a pasar la argolla Y nos devolvemos Nos van a quedar como 2 filitas Aquí vamos a hacer un nudo Un nudo Y le vamos a echar Una gotica Del pegante Vamos a cortar El exceso Del cuero Del hilo chino Y ahí ya nos va a quedar Ahora Vamos a tomar La otra tirita Del otro extremo Vamos a empezar Vamos a empezar Con los pequeños Uno por color Ustedes pueden elegir el orden Que quieran O simplemente lo pueden colocar Al azar Ya que es un color Un collar multicolor Es un collar muy muy bonito Entonces Vamos a iniciar con tres Y cada tres Le vamos a colocar Una de las doradas Esto nos va a ayudar A darle un poco más de brillo Seguimos Aquí ya terminamos La primera etapa Del collar Hemos colocado Por cada tres acrílicos Pequeños Uno dorado El orden Pues ustedes lo pueden escoger Yo lo he escogido Así Al azar Es un collar muy muy bonito Y tiene pues muchos colores Entonces la combinación Se ve Pero ya al final En el collar Seguimos Con los medianos Uno Hemos separado Dos por color Entonces la idea Es coger uno De la parejita Y cada tres Vamos a volver a colocar Un acrílico dorado Esta ha sido Nuestra segunda parte Del collar Hemos colocado Por cada tres acrílicos Medianos Uno dorado Como ven Pero al final Nos van a sobrar Dos Esto los dejamos El tercero Pues yo Yo escogí Por los colores Que habían Entonces aquí Ya me sobraron Estas dos Aquí ya no le coloco Uno del mismo tamaño Sino que continúo Con Los más grandecitos Aquí le voy a colocar Uno De los grandes Un dorado grande Del tamaño grande Entonces aquí vamos a colocar Como vemos que nos sobran Dos unidades Aquí nos le vamos a colocar Otro Del mismo tamaño mediano Si no pasamos Las dos unidades Y vamos a colocar Uno doradito De los grandes Y continuamos Colocando Cada tres Este ya es el centro Del collar Cada tres Vamos a colocar El dorado Bueno este es el centro Entonces vamos a empezar Con el dorado largo Los tres primeros largos Seguimos el dorado largo Y en el centro Vamos a colocar Cuatro Cuatro unidades Del larguito Unidades Y ahora colocamos el otro dorado Y volvemos a colocar Las tres unidades Larguitas Terminando con el otro largo Bueno Bueno aquí ya terminé El collar Una vez Llegamos al centro Del collar La idea Es devolvernos Pero de la misma forma Como hicimos La parte La primer parte Del collar Recuerden que Después del centro Colocamos la grande Dorada Seguimos con dos unidades Medianas El dorado Y de aquí Comenzamos a colocar Por cada tres acrílicos Una doradita Así como Lo mismo Para el final Ahora vamos a hacer El terminal Como hicimos aquí al principio Ya terminamos los acrílicos Colocamos El herraje cónico Y vamos a pasar La arbollita también Nos devolvemos Y aquí La idea Es hacer Un nudito Entonces Bajamos La tira Vamos a hacer Como un arito Y aquí Pasamos Hagamos Vamos a hacer Otro La idea Es que el nudito Nos quede Por debajo Del herraje cónico Y no lo ven Vamos a hacer Tres nuditos Así nos queda Vamos a colocar Un poquito De pegante Levantamos Un poquito Quitamos De buscar El nudito Y le colocamos Un poquito De pegante Editando Que ese Se nos vaya A soltar Una vez Que hacer Más Sequito Cortamos El excedente Del hilo Ahora Cogemos Las dos tiras De 10 centímetros Cada una De la cadena De aluminio Y vamos a Colocarla Aquí En los extremos En cada uno De los extremos Del collar Vamos a abrir Vamos a abrir Las argollitas De la cadena Aquí no Hemos necesitado Argollitas Vamos a abrir Los eslabones De la cadenita Muy No lo vamos No vamos a abrir Mucho La argollita Vamos a abrirla Un poquito Y vamos a meter El La argollita Planita Que tenemos Y cerramos Vamos a hacer Lo mismo Con la Con el otro Extremo Del collar Buscamos La parte Donde podemos Abrir El eslabón Abrimos Colocamos La argollita Y cerramos Aquí vamos a colocar El broche Entonces vamos a abrir Para eso si vamos a utilizar Una argollita Vamos a abrir la argolla Vamos a colocar El broche Y lo vamos a colocar En uno En los extremos Del collar Cerramos La misma cadena Nos sirve Con sus Eslaboncitos Que son redondos Como argollita Para que El broche Pueda coger Y de esta manera Hemos terminado Otro collar Muy lindo Es un collar Súper Súper bonito Que podemos combinar Con cualquier Prenda Pueden ver Y lo más importante Es un collar muy fácil Y rápido de hacer Recuerden que pueden encontrar Todos estos materiales En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir Nuestros videos Darles like Y dejar sus comentarios Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden compartir Todos nuestros videos Darles like Y dejar sus comentarios No olviden que encuentran Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!